Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Los trabajadores de la administración pública. Tú no puedes colocar a los administradores de la administración pública entre la masa explotada desde la perspectiva nazista y de la generación de pluralidad. No están generando pluralidad. Están trabajando para un Estado que, por cierto, obtiene sus recursos y después lo reinvierte, no solamente en los trabajadores públicos, sino en los de toda la sociedad. Entonces, la renta petrolera ni aparece por allí. ¿Y para qué se utiliza la renta petrolera? Es parte de un ingreso que percibe el Estado y se ha achicado de una manera alarmante, dramática. Pero esa renta reducida siempre va a beneficiar a los trabajadores. Es decir, ¿qué hay? Y yo creo que es deliberado, creo que es deliberado precisamente para justificar su conclusión de que se tienen que hacer aumentos que el gobierno por negligencia no hace. O sea, la conclusión está tremendamente alterado. Aún así, nosotros tenemos que reconocer que es una sociedad capitalista, que es una economía capitalista, donde hay empresarios públicos y empresarios privados. Pero aquí viene otra, pero tú vas a tomar exclusivamente el salario nominal como parte del ingreso de los trabajadores. Fíjate cómo se distorsiona todo eso para que surja esa tesis alarmante. La explotación ha llegado a niveles viscerales. Es decir, no hay otro sistema capitalista más explotador en el planeta que el venezolano. El neoliberalismo más salvaje, ¿de acuerdo a eso? Cuando Marx hizo su análisis, la única categoría de remuneración del trabajo era el salario. Pero desde ese momento, las luchas proletarias, la existencia del socialismo, de un campo socialista, generó presión en el mundo capitalista, se desarrolló el estado de bienestar, la gran depresión obligó al capitalismo, todo eso, a hacer ajustes. Y se crearon conjuntos de mecanismos de remuneración complementario y articulado con el salario. Todo un sistema de seguridad social y bonos están complementados y atados al salario. Y utilidades y prestaciones que se han deteriorado, no lo niego. Pero si el análisis es riguroso, bueno, todo eso tiene que imputársele a la remuneración de su salario, lo cual no se hace. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.